Bueno, a ver si os consigo explicar cómo se toca el tema de Slipknot Pulse of the Maggots, porque lo llevo intentando toda la mañana. No consigo una explicación que me parezca clara, así que venga, otro intento más. Partiendo de afinación Drop D, bajamos un tono y medio todas las cuerdas, pasamos a Drop B, ¿vale? Una afinación bastante dura. Vamos a empezar con la cuerda Sis Alegre y jugando con el traste 1. Vamos a darle un golpe al aire, al traste 3 y Slide al 13, ¿vale? Y en la segunda parte, ese Slide al 13 lo vamos a cambiar por un Slide al 13 y después al 12, ¿vale? Vale, de aquí vamos a ir a los trastes 8 y 7 de la cuerda 6 y de la cuerda 4, perdón, la 5 nos la saltamos. Esto lo podéis hacer con acordes de potencia, ¿vale? Si se os complica demasiado. ¿Vale? Después de hacer esos 8 y 7, paramos en el 7, 8, 9, 3 golpes al 10, 3 golpes al 10, le sumamos 1, 11, 10, y aquí paramos como si fuera en seco y nos subimos directamente al traste 3 de la cuerda 6 y le damos 3 golpes. Hacemos traste 3, como he dicho, 3 veces, 4, 3, 1 y al aire y volvemos al... Pero aquí vamos a meter una pequeña variación, ¿vale? Y entonces esto es... Al aire... Jugando con el traste 1, ¿vale? Y como habéis visto, muy sencillita, mirad, me acerco... Vale, no lo hagáis así, sino utilizando los 4 deditos... Vale, habéis visto que es muy sencillo. Voy a subir un poquito el volumen, a ver si así se apreza mejor... Vale, después de esto, otro ritmo más, empezando en el 6, un 6 largo, de la cuerda 6, bajamos al 5, otra vez al 6, 3, 5, 3, 1... Vale... A ver... Vale, y esto, vamos a hacer algo parecido, pero en los trastes más bajos, ¿vale? O más altos, según los menos queáis vosotros. Trastes 15, de la cuerda 4... 15, 14... Del 14 otra vez al 15, del 15 al 12, 14, 12, y... Lo dejamos morir, ¿vale? Lo que pasa que en la segunda baza, como habéis visto, lo he hecho con el Ternit Picking, ¿vale? Siguiente riff... Son acordes de potencia en la cuerda 5, bajamos del 1 al 3, volvemos al 1 y bajamos al 4... Y en el 4, traste 4, de la cuerda 5... Y en la segunda baza, del traste 4, ¿vale? De la cuerda 5, subimos a la cuerda 6 al aire... Y la última variación... Vale, esos dos son los trastes 5 de la cuerda 4 y 6 de la cuerda 3... Vale, creo que también queda claro y sencillito. El último riff que queda... A mí el que más se me ha complicado de todo el tema... Vale, bueno, ha salido más o menos... Llevo toda la mañana intentando hacer eso... Os explico... Al aire... 1... Al aire... Traste 3... Con bend... ¿Vale? Todos son acordes de potencia... Dos veces... Y luego nos vamos... Dos veces al 1... Al 3... Al aire... 4... 3... Al aire... 1... Al aire... Y sería como empezar... Otra vez... El siguiente riff... ¿Vale? Y es en esa unión en la que yo siempre me pido... ¿Vale? Porque entonces es... Vale, pues hacer como acabo de hacer yo ahora... Si os pasa lo mismo y con cualquier... Parte de cualquier canción que os pase... Lo hacéis igual... Lo toquéis lo más despacito posible... ¿Vale? Concentrándoos... No sólo en la nota que toquéis... Sino en la siguiente que tenéis que tocar... Incluso en las dos siguientes que tenéis que tocar... Despacito... Y luego le vais dando velocidad... Esto es un buen consejo... Que lo sepáis... Así que este es el tema... Pulse of the Maggots... Slipknot... Que me emociono... Entonces... Bueno... Os espero que haya servido... Que os haya gustado... Ya criticaréis... Porque hoy estoy hasta los huevos de intentar grabar esto para todos vosotros... Completamente gratis... Un saludo... Un saludo...